El Hipódromo de las Piedras Cuenta con algunos espacios que brindan determinados servicios a la comunidad Conocelo junto a nosotros en este informe El Hipódromo de las Piedras es un múltiple espacio que brinda en materia del área social y cultural Diversos servicios en sus instalaciones Que hacen de este escenario un lugar integrado y abierto a la comunidad Allí podemos encontrar un centro de atención a la infancia y la familia También conocido como CAIF Donde un equipo interdisciplinario que está formado por educadores iniciales y psicólogos entre otros Atiende aproximadamente a 80 niños y niñas junto a sus familias En este predio también funciona la Policlínica de Aste Cuenta con dos consultorios, una oficina de recepción, una enfermería y una sala de espera entre otras En el principal escenario hípico canario también se destaca el Centro Cultural Museo Julio Sosa Se trata de un espacio en el que conviven la cultura local, nacional e internacional Con las diversas propuestas que son gestionadas por la Comuna Canaria Este importante espacio también cuenta con varios aparatos saludables Para la realización de actividades físicas Y una zona de esparcimiento con parrilleros y equipamiento de libre acceso En este espacio te presentamos nuestras carteleras diarias ¡Gracias! ¡Gracias! Culminando el reporte de la jornada te invitamos a que visites nuestros espacios en internet Así conoces y también compartís nuestros contenidos Y nosotros te volvemos a esperar en otro reporte diario de Enfoque Regional ¡Gracias! ¡Baguitos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.